María, mírame Mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo y no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, consuélame de mis penas Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María, mírame María, mírame María, mírame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, acógeme en el pesebre María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame De la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lévame Madre mía Madre mía Gracias por ver el video.